No solamente Volkswagen va a hacer esto con la Amaro Sino que va a sacar una nueva red de modelos Que van a ser producidos por Saig Motors O ya vendidos en China por Saig Motors A ver, a ver, a ver Pero van a poner el loguito alemán al frente A ver, a ver, boom Como hace algo nuevo actualmente Algo anda mal Las marcas chinas se apoderan del mercado mundial Incluyendo las marcas de autos europeas En este video vamos a analizar Cuáles son aquellas colaboraciones que se vienen Y las que ya están de origen chino Que ya nos venden actualmente Incluyendo Volkswagen para este 2025 Amigos, ¿cómo están? Locos por los autos, bienvenidos Gracias por estar como siempre En un pedo más Y estoy aquí con mi amigo Rolando Reynoso ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Amigos, bienvenidos a un programa más Hoy tenemos el programa Sí Porque muchos de ustedes nos han pedido Solamente hablan de los carritos chinos Pues hoy te vamos a hablar Acerca de los autos europeos Pero tiene mucho que ver con los coches chinos O con las marcas chinas Pues aquí te lo vamos a decir Pero antes Vamos con nuestros auspiciantes ¡Cómpralos ya! Las mejores cámaras Relación calidad-precio del mercado Las tienen los amigos de Drive Partner Tienen grabación frontal y posterior Incluye la tarjeta SD Instalación, garantía Y además, si la reservas ahora Tienes un 10% de descuento Más obsequio Así que ya sabes Si quieres tener tu auto siempre seguro Drive Partner es tu mejor opción Si eres ecuatoriano Y quieres emprender en tu tarjeta automotriz O ya tienes uno Ignis es tu mejor opción Tienen scanners, repuestos Y además son importadores directos Así que si estás buscando algo Ignis lo tiene En broma decimos, ¿no? Chinowagen Nichang En el caso de los japoneses Chinoleta Michefoachuk Chiyot O Chinolt Porque ahora todas las marcas Realmente ya están colaborando Con los chinos Y bueno Hay una cosa Importante Que hay que hablar Sobre todo en la actualidad De los autos europeos Porque en lo que se viene Para entrar en contexto Te quiero decir algo Recordemos que en la vigencia Del acuerdo comercial Entre Ecuador Y la Unión Europea El número de vehículos europeos Comercializados al año En Ecuador Ha pasado de un poco Más de 1.500 A 9.300 unidades Los precios bajaron Sí Y la oferta se amplió Debido a que En el año 2017 Se pagaba un 40% De arancel Para la importación De carros europeos El arancel sería cero A partir de enero Del año 2024 ¿De qué se aplicó esto? Sí se aplicó A estos vehículos Que tradicionalmente Vienen desde Europa Marcan como arancel Cero polito cero ¿Pero cuáles son Esos problemas amigo? Y más que problemas amigo Veamos si aún así Aumentaron las ventas Y hay que decir Que no bajaron mucho Los precios Por ahora algo algo Pero sí Complicado Y ahí tengo yo Los datos amigo De la EAD Porque Renault Por ejemplo En el 2023 Vendió 3.531 unidades En el 2024 Ya solo vendió 2.532 De enero a agosto Del año 2023 Para el grupo Volkswagen Aquí en Ecuador Vendieron 2.079 unidades De enero a agosto Del 2024 De igual manera Pero solamente Vendieron 1.916 unidades Esto quiere decir Que tienen un déficit De 163 unidades Vendidas De un año Para el otro Y ahí te tengo El dato de Peugeot También amigo Porque en 2023 Hasta agosto Vendieron 699 unidades Y bueno Tuvieron un leve Descenso del 2024 En el mismo periodo Hasta agosto De 596 unidades Hay que decir también Que Peugeot Amigo del caso Pues es una marca Que no ha logrado Establecerse Porque hay que decir Que 500 unidades Es muy despreciable Para quizás Marcas como Kia o Chevrolet Que llegan a superar Los 7.000 o 8.000 unidades A este mismo periodo Pero también hay que Entender algo a mí Que la tasa de participación De los autos europeos Es del 7.5 En el global de ventas Para el mercado ecuatoriano Es muy baja Es muy baja en realidad Y eso Que uniendo Todas las marcas europeas Aquí en Ecuador Y lo mismo que hablamos Es que hay que decir Que a pesar De que llegaban Cero arancel El tema De los precios Nunca bajó Siempre aquí en Ecuador Tuvo mucha esa tendencia De que el auto europeo Siempre tiende a ser costoso ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? A ver Yo también decía Digo Oh Un Fabia va a empezar a costar Va a ser mucho más económico Pensamos Pensábamos Yo dije Al llegar el Fabia A unos 16.000 dólares No Pero hay que decir En cambio también Marcas como Opel Que por ejemplo Llegaron y el auto Costaba casi 22.000 dólares Y hoy en día La otra vez veía 17.000 dólares Aunque 22.000 dólares Opel empezó costando En lo más corto Casi 24.000 dólares La versión Creo que la sí 24.000 dólares Lo que yo recuerdo De ahí sí ya fue bajando 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 Que incluso Actualmente Más o menos En cuanto está Mido Más de unos 17.800 Algo más o menos Sí Imagínate Para la gente Que compró Un auto Europeo Hoy en día Porque a ver Si yo me compré Un Opel Corsa Hace dos años atrás Y me costaba 22.000 dólares Es increíble Como ahora Te bajan A 17.000 Que claro Está bien para los que van a comprar El carro El carro El día de hoy Pero para el que compró Ya le hicieron una devaluación De 5.000 Ahí Boom De un solo taco En nada Y a pesar de que ya Ese tipo de autos Tampoco es que son muy comerciales Hay que decir también Ese tipo Como que decían Que no se podía bajar Los precios Y creo que por eso decimos Ponimos del futuro Porque nosotros Hacemos el video Que van a bajar Y bajan Y siguen bajando Hacemos que Y sigue bajando Y sigue pasando Y ahí Un amigo me preguntó Y me dijo Apostemos Dice que no bajan Y yo claro El próximo año Van a bajar Más todavía Porque Es una tendencia Que se viene complicada Pero amigo Yo te quería preguntar Más que nada En este punto Para entrar al tema Es Seguramente la gente Está esperando el tema A ver Cómo va la actualidad Del tema De los autos europeos Porque Hay una cosa muy grave Y es que la crisis Que se viene del tema De automóviles A nivel mundial Es muy compleja Las primeras marcas Que han sido afectadas Han sido las marcas europeas Hay que decirlo así Volkswagen Está cerrado fábricas O por lo mismo Peu y yo En problemas La única que están Veniendo dando Como dijimos Es Renault Pero Hay algunas alianzas Muy interesantes O acuerdos Que se están dando Con los chinos Exacto Es lo que yo te decía Es Cosa de ni creer Que a los europeos Estén ganando Los chinos En su propia cancha A Volkswagen Amigo Anunciaron ¿Verdad? También Estos vehículos Van a ser vendidos Van a ser vendidos Van a ser vendidos Bajo la marca De Lip Moto Exacto De abar a ser vendidos De abar a ser vendidos De abarcar costos Porque hay que decir Cualquier persona Que digamos Conoce mucho Dentro Le gusta mucho El tema De automóviles Sabe que Volkswagen Es la marca O sea Es como Ford Digamos A nivel de historia Y a nivel de Toda la industria De automóviles Que se tenga que bajar Así Y Ford Tampoco va por el camino O sea Ford va Derechito Por ahí Que te doy el dato Ahí amigo Porque recién Hace poco Hace dos días Nada más Volkswagen Ya anunció Una alianza Con Saig Motors Pero esta alianza Esta vez Se va a dar Ya directamente Para el mercado Ya el mercado latino El mercado Ya el resto De mercados A nivel mundial Porque antes Recordemos que ya Volkswagen Ya tiene una alianza Con Saig Motors Exclusivamente para China Desde 1984 Por eso Si ustedes recuerdan Al menos en China Una de las marcas Más vendidas Fuera O sea Que no es China Al menos en el territorio Gigante Es Volkswagen Es Volkswagen A los chinos Les encanta Volkswagen ¿No es cierto? Y esta alianza Hizo que se haga un poco más Más fáciles de adquirir Digamos Más económicos Al menos en ese país Desde el siguiente año Se va a llamar De hecho El proyecto Patagonia Ya está Ya está en marcha Y van a hacer La nueva Van a empezar con la nueva Amarok Se va a fabricar Bajo la Maxus T90 Algo muy similar Que hizo Chevrolet Con la S10 en México Inclusive En el reporte Se marca claramente Que Volkswagen Únicamente va a cambiar El diseño exterior Llegamente Y va a mantener Todos los componentes Eléctricos y mecánicos De la Maxus T90 O sea Increíble Pero ya Hoy en día Volkswagen No solamente Acuérdense de esto No solamente Volkswagen Va a hacer esto Con la Amarok Sino que va a sacar Una nueva red de modelos Que van a ser Producidos por Saig Motors O ya vendidos en China Por Saig Motors A ver a ver a ver Pero van a poner El loguito Alemán Al frente A ver a ver Boom Como hace Algo anda mal A ver a ver Para que la gente También lo entienda Clarito Vamos despacio Quiere decir Que Volkswagen Va a empezar A fabricar Los vehículos Con colaboración Directa De Saig Motors Correcto Y ni siquiera Va a haber De Saig Motors Recuerda Que si tú me dices Que es la Maxus Ya Si Y tiene una colaboración También por ahí Con 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 Bao Jun Porque reclada Que el Bao Jun También es Con Bulling Con Bulling Y con DMC Exactamente A ese punto yo iba Esto quiere decir Que los mismos Que fabrican MG Bao Jun Chevrolet Van a terminar También Fabricando Los vehículos A Volkswagen O me equivoco Eso está pasando O me equivoco Y lo más triste Es que por ejemplo A ver Una cosa es que puedan decir No sé Por ejemplo Hay el caso de Kia Que mandan a A producir en la I Diario ¿Cierto? Y que el modelo Se produce Exclusivamente Para la marca Correcto O en el caso Es un luto Exclusivamente Para la marca En este caso De Volkswagen Es un poco más Preocupante Porque ya está Haciendo lo que hace Chevrolet Que ya es Venderte directamente Un modelo Producido por Saeed Motors Que se vende Ya bajo otras marcas Bajo Baojun Bajo Bulling ¿No es cierto? Bajo otras marcas Como tal Y lo van a destinar Para Volkswagen También Entonces ahí ya Preocupo un poquito Porque ¿A dónde estamos Llegando ya? O sea Estamos llegando Al punto En el que Te están vendiendo O sea Un producto Un vaso Pero nada De estar cambiando El logo Pero es el mismo vaso Con los mismos Estándares de calidad Con los mismos materiales Y con la misma Ingeniería de fabricación Y con la misma Solicencia programada Y con la misma Solicencia programada Que lastima Y lastimosamente Ahí te doy el dato Amigo Porque aparte Este proyecto Esta alianza Se va a dar Exclusivamente Para mercados Sudamericanos Y al menos Van a empezar Con Sudamérica O con Latinoamérica Entonces esto Preocupa mucho Porque Siempre nos tiran A nosotros La prueba Y además de eso Es importante decir Que por ejemplo No es solamente Que Volkswagen Está rompiendo La tendencia Y es que ahora Solo Volkswagen Están presentando Tipos duros No Realmente ya hay marcas Que ya no están haciendo Y que ya lo van a hacer El caso por ejemplo De Mini Mini con el nuevo Mini Cooper Ya va a ser completamente Chino También lo está haciendo También hay el caso Cupra También Cupra Está lanzando Nuevo modelo chino A la gente que no sabe Hay el nuevo Volvo Que ya se viene del país El XC40 El XC60 Que son modelos Muy bonitos de Volvo Ya son de origen Tienen ingeniería china Por lo que sabemos Que ya obviamente El grupo Jelly Ya controla Volvo ¿No es cierto? A día de hoy La fabricación igual Y No hay que Tampoco la gente Los dinámicos No hablan de Peugeot De la Peugeot Landtric Que también es así La Peugeot Landtric Y la Chang'an Hunter Es la misma camioneta Y además La última Y el nuevo lanzamiento Fue el Renault Quick E-Tech O el Renault Quick Eléctrico Que también es chino Es chino Entonces Ya hoy en día Es complicado Encontrar ya Como tal Marcas europeas Que no estén vendiendo Ingeniería china ¿Por qué eso se puede decir? Porque la gente va a decir No, pero sin mi matrícula Dice que el carro es Colombiano O en mi matrícula Puede ser que se ensamble En Colombia O puede ser que indirectamente Pero la ingeniería De fabricación Los estándares de calidad Claro Es que Esta es la confusión Que la gente tiene Y se abre una discusión También para otro programa En que Por ejemplo Digamos Tomemos directamente El caso del Renault El caso del Renault Es marca francesa Dirigen francés Inevitablemente es francés Pero como ya se vende Durante muchos años En Colombia Piensan que la gente No mantiene El estándar francés Claro Y que incluso Claro Dacia comparte La misma plataforma Los mismos modelos Es prácticamente lo mismo Pero se vende Para otro tipo de mercado Exacto Que es exactamente Lo mismo Entonces Hay que tener en cuenta Eso de que Existen ciertas Cosas o parámetros Que cambian Dependiendo de la marca Y del ensamblador Y del ensamblador O sea Si se ensambla aquí en Ecuador Va a ser Ecuador Si se ensambla en China En China En India En India O sea Oye Lo que me acabo de desayunar También Imagínate Subaru Tiene tres lugares De origen Claro Es japonés Es americano Y también ha sido chino Y Nissan Y Nissan También Y Nissan también Y Chan también Algo que muchos dicen No es que Nos dieron durísimo Nissan Nissan es 100% japonés Ah, 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 ah No Porque también Pues en Japón Están haciendo sus colaboraciones Con marcas chinas Ok Y más aún con Dunfain Porque Dunfain Y Nissan Tienen una estrecha colaboración Con Average Camionetas Con Shubs Y una larga trayectoria Aunque no les guste aceptar A los Nissan Robet Pero La realidad como es Y hay gente Y hay gente que decían No, es que el motor 1500 De mi Nissan Extremely Power No es chino Que la tecnología Y Power No es chino Decían Y ahora, por ejemplo Si ustedes se van a ver Las uñas buscan La nueva Nissan Frontier Ya se vende en China Y es China Es origen Es fabricada 100% con ingeniería Dunfain Es China Y va a llegar acá Y nos va a agradecer La nueva Nissan Frontier Y es Es casi muy Parecida A la RIDAR ¿Has visto? Se parece mucho a la RIDAR Es importante decir Que las políticas Por ejemplo En Europa No son las mismas Que en China Entonces Las políticas laborales Las políticas Estatales Gubernamentales Políticas Que tienen en Europa Hasta ambientales Son más fuertes Entonces Le queda más complicado Producir a Volkswagen En Europa Que Más de mejor Me traigo de China Y listo Entonces Ahí es donde Se están quejando Muchos europeos Porque dicen A ver Nos están bajando Los empleos Nosotros no estamos Ya no tenemos Que cerrar las fábricas Estamos perdiendo empleos Mientras los chinos Nos venden cada vez Viene el auto ensamblado Con el logo O sea Mandamos a producir Para venderlo aquí mismo Pero la mano de obra Europea Está perdiendo fuerza Y además de eso También digo Importante decir El tema de la ingeniería Cómo se ha desvalorizado La ingeniería europea Y la japonesa también La americana Hoy en día La ingeniería china Tiende a ser más económica También aparte Porque podemos hablar Solamente La En tema de laboral Es más económico La mano de obra Sino que la ingeniería china Hoy en día Es más económica ¿No es cierto? Entonces Eso tiende a ser Un punto muy importante Que hoy en día Hay una competencia Desleal Lastimosamente Es así Y la globalización Nos está haciendo Llegar a ese punto Hay una cosa Que yo no entiendo Definitivamente Recordemos que Tanto China Como Europa Es un Es un ¿Cómo te explico? Es algo bastante peculiar Que pasa en estas dos Regiones del mundo ¿Por qué? Porque tanto China Como la región europea Mantienen Ese Ese vínculo Con el gobierno Esto quiere decir Que el gobierno Les apoya Económicamente hablando Para que estas empresas Salgan adelante Pero Me parece bastante extraño De que Europa No implemente Nuevas políticas Ahora Ahí viene el punto En que tú dices En que claro Llega el vehículo Ya con otro logo Con el logo que tú quieres Etcétera Etcétera Pero es que también Les conviene Y voy a tocar aquí Voy a meter el dedo En la daga Y me duele Me duele como ecuatoriano Y nos duele también Como ecuatorianos ¿Por qué? Porque dejaron De producir La Chevrolet Dejaron de producir Chevrolet Aquí en Ecuador Para traer directamente Desde China Una vez que traen Estos vehículos chinos Les sale mucho más barato Que mantener Un montón de gente De ensambladores Lamentablemente es así Así funciona Este tema De la globalización Y eso Que estamos En la puntita Del problema Porque si es que Empiezan a llegar Mayor cantidad De productos Y es lo que dice También las estadísticas Que las ventas En Ecuador Han bajado Drásticamente Y eso es por La globalización Por eso Porque la globalización Se viene con fuerza Amigos Y ahí sí Nosotros queremos un poco Cómo va manejando Se va viniendo Se va viniendo el tema Hay dos puntos Importantes Para tocar en este tema Amigo Es que Nos están llegando Los autos Al menos Ecuador Producidos de China Con bajos estándares De calidad Bajo marcas tradicionales También Y nos están llegando A precio de mercado O sea Lastimosamente Tampoco es que Porque mañana Vendrá la Amarok Camuflada De la Maxus T90 Cuenta Nos van a bajar De precio O mañana Vendrá la nueva D-Max Camuflada De 360 No Le van a traer A precio De Hilux ¿Me cachas? Entonces también Es el problema Es Estoy Me están cobrando Lo mismo Y menos Estoy perdiendo Calidad Y no nos vengan Con el cuento Chino De que No se puede Bajar los precios No Porque saben Perfectamente Qué es lo que pasó Con el Joy Imagínate Con el Picanto Con el Picanto 15 mil dólares Fíjate Picanto 18 mil dólares Ahora 15 mil dólares Ya está llegando Al precio del grande 10 Ya ¿Se dan cuenta Lo que es eso Amigos? ¿Pero por qué pasó? Porque gracias a Dios Hoy en día La gente ya No se deja convencer Hoy en día dice No Ya no me compro Porque el Picanto Era uno de los automóviles Más vendidos del país Y cayó Muchísimo cayó Hoy en día el Joy Y el Soluto Son los más vendidos del país Yo me doy cuenta de algo Y lo voy a decir Con mucho respeto Y el que les llegue Que les llegue No me interesa Pero es como que Aquí el empresario Es como que dice No, mándale Nomás este producto Está nuevito Vean le hicimos un facelift Mándale nomás De 18 mil dólares Ah, qué chulos Y se hablan entre todos Y después le dicen No, es que sabes qué No estamos vendiendo ninguno Porque yo sí lo dije Hace algunos programas De atrás Yo no veo ni un solo Picanto En Navidad Ahora ya he visto Algunitos Pero es porque El precio también ya bajó Y ahí también Podemos hablar Algo interesante Amigo Que la otra vez Escuchaba Justamente una persona En TikTok Un video Que decía Que ya no se está vendiendo Ni el Jeture X70 Ni el SWMG01 Vayan a ver Eran de los SUV Más vendidos del país Hoy en día ya no ¿Por qué está pasando esto? Porque las marcas tradicionales Bajaron los precios Y hoy en día Ya se están equiparando A los chinos Entonces lastimosamente ¿Qué está diciendo el consumidor? Chuta Para comprarme el chinito Ve El T-Cross Tal caro está mirando Y se va Pero la marca Pero yo creo que Más que porque baja el precio La marca tradicional Es porque la gente Ya sabe que ese vehículo Salió un poco No salió tan bueno El tema de A ver Es que son varios factores El tema de los repuestos Gasolina También El tema de que No es tan fácil El tema de la reventa La gente ya no piensa Dos y tres meses Y eso que hay gente Que la otra vez Poníamos justamente El tema de que es cierto Los chinos Los autos híbridos Y el eléctrico Se devaluan más Eso no es una mentira De otra vez me ponían igual No, estás tú desprestigiando No todas las marcas chinas No, lastimosamente en Ecuador Nunca vas a poder vender Un Kia Rio Un Kia Soluto ¿No es cierto? O una Chevrolet T-Max No le vas a poder vender Al mismo De la misma regularidad Con la misma frecuencia Con la misma facilidad Y al mismo presión O sea, un chino Eléctrico es un híbrido Aquí vamos a decir Las cosas como son Verás Así sea un Haworth Y con nombre y apellido Así sea un Haworth Se va a depreciar Mi amigo tuvo uno O sea, no nos hagamos esto No nos hagamos los locos Yo sé perfectamente De que Haworth Ya tiene una buena Trascendencia aquí en Ecuador Ya tiene estos Repuestos Alternos Genéricos Originales No originas Lo que sea Ya tiene Ya Ya estamos bien Con Greenwood Con Haworth Pero el problema Radica en que Inevitablemente Al ser chino Se devalúa Mucho más rápido Ponte a comparar Con un Kia Con un Hyundai O con un Toyota Y muchos dirán Ah, esto es solamente Para ustedes Existen esas marcas Y no hay más Otras marcas También los europeos Los europeos También se devalúan Mucho más Y ahora Aquí lo importante Que debemos nosotros Entender Es que al momento Que tú compras un vehículo Que sea comercial Que mantenga la reventa Significa que es un carro Bueno Exactamente Y no es por echarle flores Sino porque Se lo ha comprobado Con el tiempo Con repuestos Con stock Con la constancia De los mantenimientos Y cosas así Es bueno Es traditoria Es reputación Señores Por eso es que En el día de hoy Por ejemplo Las ventas de la Greenwood Power Han subido mucho Hay gente que por el tema De que va a salir la D-Max Ha dejado de comprar un poco La D-Max Y se ha ido por la Power Porque se está produciendo aquí O se está hablando aquí Y cosas por el estilo Y ahí es importante También decir que para mí La Greenwood Power Se va a convertir en la camioneta Más vendida del país Sin hogar a duda Porque si Yo creo que Chevrolet Si Chevrolet llega a traer La Maxus T-60 Como va a ser Volkswagen con la Maxus T-90 Ahí sí que la gente va a decir Pero si es China Mejor me voy por la Power Que la Power al menos Como están sembrando aquí Encontramos repuestos Todo Y me sale mucho más Exacto Entonces Ya ahorita estamos entrando Ahí en el punto amigo Y justamente te quería preguntar eso Es que Hoy en día Y es lo que También me decían en un comentario Chuta quizás los que están comprando chinos Están adelantando el tiempo ¿Por qué estamos viendo que Chevrolet Chino Ford También está metiendo chino Porque el territorio es chino Es chino Las marcas son marcas americanas Que están metiendo chinos Porque Chevrolet Ni hablar También estamos viendo Que los europeos Ahora me sorprende Ya mucho Que Volkswagen Se lance con todo La última marca Que nosotros esperábamos Al menos de europeo Era que Volkswagen Se lance con Pero se lanzó De chapuzón De clavado Directo al agua Sí Diciendo ahora sí Saig Motors Prepárenle nomás Todos los modelos que vengan Porque vamos a hacer Nuevos polos Pero bueno amigo Lleguemos al tema De conclusiones En mi caso Yo te iba a decir Que un poco Vemos mucho el tema De la globalización Ha afectado mucho Por ejemplo Vemos el caso de Temu Que explotó las aduanas Ahora Amazon Están metiendo Amazon Global Y ya te está dando Envío de 5 dólares Hasta Ecuador Imagínate Es increíble Entonces estamos viendo Un poco también Veo mucho el tema De que la globalización China Está dando duro O sea Ya hoy en día Contigo Pues comprar directamente Al chino Que vive en Pekín O sea Increíble Entonces Con este tipo de cosas Vemos que lastimosamente Los países Como el nuestro También tienen que ponerse En las pilas Pero los europeos Tampoco han podido Este Rehacer Tanto políticas O a A ayudar de alguna manera Para que puedan producir ¿No es cierto? Un poco más con confianza Y poder competir Eso nos va a tocar También a nosotros ¿Por qué les digo una cosa? Porque hoy en día Hay empresarios Que están vendiendo Varias marcas Acuérdense de este video Porque después de unos años Los mismos chinos Van a vender sus modelos Directamente Aquí en el país Y ustedes van a poder Comprar desde la página web A un precio Mucho más accesible Y lo van a poder Comprar directamente En China Y aquí solamente Van a ver showrooms Como lo hace Tesla En la actualidad Es a eso vamos a llegar Entonces Ahí si es que hay alguna persona Seguramente en la industria Va a decir Chuta Como se viene tan agresivo Yo creo que En 5 o 10 años Máximo Vamos a tener Todas las marcas Haciendo eso Inclusive Ford Ya se está preparando Un poco Tanto Ford y Chevrolet Para hacer algo parecido Ya también a nivel Y escala mundial ¿Para qué? Porque esa también Es una manera De ponerse competitivo Amigo Bajar los costos Porque estás vendiendo directo Eliminas intermediarios Y puedes competir Mucho mejor Así que ahí les doy el dato Seguramente En 5 y 10 años Realmente sí Vamos a poder tener Seguramente ya para esa época Más vehículos eléctricos Y híbridos A bajo costo Es una lástima Pero si digo Yo como fan de Volkswagen Porque tengo que decir Que a mí la marca Volkswagen Me gusta mucho La marca de raza O sea hemos tenido Yo andenos en mi familia Hemos tenido muchos Volkswagen Me gusta mucho la marca Y me da lástima Ver que hoy en día Volkswagen ya toma la decisión De perder la ingeniería Como tal alemana Que ojalá La durabilidad Esa durabilidad La durabilidad La durabilidad ¿Por qué? Porque la durabilidad En los tiempos antes La ingeniería Durabilidad La mera de los productos Y la americana Eran Pero A ver compa Mi conclusión Súper Súper Sencita Ya está Yo soy Dos cucharadas Y mando a la presa Verán Este tema De los vehículos Europeos Con las alianzas Chinas Pues sí Les va a ir bien Durante un tiempo Siempre y cuando Mantengan estándares De calidad Por el momento No podemos decir Absolutamente nada Porque no hemos tenido Un vehículo Ensamblado de China A través de una marca europea Hay que ser A hablaros en eso también No se ha visto Por el momento No se ha visto Porque recién están Este tipo de alianzas Sí Ahora Lo otro Lo que sí hay que Tener en cuenta Es que si es que No existe La calidad necesaria Que tenga el margen De los vehículos Europeos Pues automáticamente Les va a ir Muy mal Porque recordemos Que esta tasa Del 7.5 Es muy baja Es extremadamente baja Entonces si le metes Aparte de eso Una mala calidad Estos cabos europeos Van a terminar Muriendo En el intento Así tengan Aracel 0 Polito 0 Y sean Doble arancel 0 Porque van a ser Fabricados en China Y bajo marca europea Bueno eso no tiene Nada que ver Sino que tiene que ver Mucho más Desde el país de procedencia Desde que se importa Y ahí por ejemplo El dato Un ejemplo rapidito Que te puedo dar amigo Ahí Es el tema Del cuido eléctrico O sea Si el cuido Ormán O sea el cuido Tradicional A combustión Tenía algunas falencias Y problemas De manufactura Porque se fabricaba En India Correcto Imagínense Ese pero chino Y eléctrico O sea Cuántos problemas Va a poder dar Y si en ese caso Para el precio que tiene Y le daba la razón A una persona Que sea Bueno quizás Como ya es chino Mejor le compro Un vehículo Claro O sea ya de una vez Ven amigos Mejor Puyo un vehículo Amigos de esperancitos Que quieren Que quieren migrar A la tecnología De los autos Eléctricos Pero dice esto Aquí quiere energía eléctrica Tenemos en el país Carajo Ya Dejes En el pendejado O sea Está muy compleja La situación Actualmente en el país Porque tenemos Rucionamientos eléctricos Que la gente Quiere migrar A un vehículo eléctrico Que quiere tener Los beneficios Del vehículo eléctrico Ya Pero lamentablemente Nos gusta o no Nos gusta admitirlo Pero Los rucionamientos Van a venir Ya están Tenemos rucionamientos De 2 De 3 Hasta 8 horas Dependiendo De la ubicación Del país No nos estés viendo Pues Hay que tomar en cuenta Amigo Bueno Hemos llegado Hasta el final Del programa Compa Gracias A nuestros auspiciantes Compralos ya Las mejores cámaras Relación calidad Precio Del mercado Las tienen los amigos De Drive Partner Tienen grabación frontal Y posterior Incluye la tarjeta SD Instalación Garantía Y además Si la reservas Ahora Tienes un 10% De descuento Más obsequio Así que ya sabes Si quieres tener tu auto Siempre seguro Drive Partner Es tu mejor opción Si eres ecuatoriano Y quieres emprender En tu tarjeta automotriz O ya tienes uno Ignis Ignis Es tu mejor opción Tienen scanners Repuestos Y además Son importadores directos Así que si estás buscando algo Ignis lo tiene Amigos Gracias por estar como siempre En un video más Y no se olviden De dejarmos sus comentarios Ahí abajo Que piensan Que va a pasar Con las marcas europeas Lástima Lo que pasó con Volkswagen ¿Te les parece ahí? Si tiene un Volkswagen O que piensan también De lo que se viene ya En el futuro De estas marcas Y además De las marcas americanas Y no se olviden también Que por un dólar al mes Puede ser parte O miembros De Faiance Y de Válvula de Escape También no se olviden De suscribirse Darle like Que es gratis amigos Pueden ahí Apoyarnos Y suscribirse Si no se pierden Poniendo la campanita De todos los videos Que salen domingo A noche o la noche Y además de todos los videos Que subimos informativos Tanto a los dos canales En Faiance.com También tienen todas las noticias Incluyendo varias de estas noticias Que hemos dado el día de hoy Aquí nos despedimos amigos En un siguiente video Ya saben amigos De la mejor información Solamente en Faiance Y Válvula de Escape Nos vemos amigos Pai Adios